¿Qué tal sticker aficionados? Hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo instalar stickers para autos y hoy vamos a estar trabajando en esta van Ok amigos, el tipo de vinil que utilizamos para hacer los stickers, que solamente es para hacer stickers, no es el mismo que se utiliza para la ropa Este vinil se llama Oracle 631 y es para uso exterior Antes de cortar un proyecto grande, esto es lo que hacemos exactamente Hay que aventar el vinil hacia enfrente, una buena distancia y asegúrate de que estas líneas queden lo más derecho posible Y una vez que ya crees que esté más o menos alineado, vamos a aventar el vinil de regreso y así como entres es como va a salir Si miran que no se mueve mucho de aquí es que va a estar bien, puedes imprimir tu proyecto grande Perfecto, ahí está Aquí como pueden ver ya está bastante salido el vinil y no hubo ningún problema porque ya evitamos todos esos dolores de cabeza haciendo lo que acabamos de hacer ahorita Este paso es súper importante si estás trabajando en un proyecto grande Ok, ahorita le estamos quitando el vinil que tiene de extra, pero vamos a hacerlo con cuidado Y después de eso ya le vamos a aplicar la cinta adhesiva para transferir el vinil Ok, cuando vas a quitar el extra material es mejor hacerlo de esta forma Las letras en esta forma que lo están haciendo, de derecha a izquierda Ahora los números de teléfonos es al contrario Ok, ya le vamos a pegar la cinta adhesiva encima del vinil Tal vez no es la forma más profesional de hacer esto, no tenemos el equipo necesario Lo que es la mesa o hay una máquina que creo que solita hace todo esto Ahorita esta es la forma que nos funciona a nosotros Entonces nada más para darles una idea de que hacemos nosotros con stickers grandes Porque en la mesa no caben Ok, ya tenemos todo listo, vamos a separar todos los logotipos Ya tenemos limpio el auto Eso es muy importante, limpiar la superficie donde vas a instalar los stickers Para que tengas mejores resultados Esta bolsita sirve bastante para traer toda la herramienta Y los imanes sostienen a lo que es el vinil Para reposicionarlo en caso de que tengas que mover todo Este logotipo ya lo habíamos instalado anteriormente De hecho tenemos un video de como hicimos esta instalación Pero lo tenemos en el canal en inglés Entonces por eso es que lo estamos haciendo ahorita en español Para enseñarles como hacemos este tipo de diseños Como les digo esto no es tan difícil Esto se mira complicado pero si tienes toda la herramienta necesaria Va a estar todo bien Ahí va quedando ya Ahorita vamos a quitar la cinta y vamos a tener que pegar estas partes aquí Que no pudo entrar por lo mismo de que tiene la cinta Pero ahorita le vamos a meter el vinil con estas Ok, en esta parte ya le hice con el squeegee Ya le estuve dando lo más que puede para que tomara forma de las curvas estas Perdón de las ranuras estas como se le diga Canalitos ya como miran ya está tomando forma Y a veces como que el vinil se quiere regresar Pero nada más es cuestión de darle más Ok, ahí estamos utilizando uno que se llama Rapid Tag Y esta lo que hace es que evita las burbujas Y por las razones que no se utilizó para el logo grande Por lo mismo de las ranuras que tiene Para evitar que no se pegue el vinil Porque ahí es donde normalmente en las Lo que son las superficies como que tiene canalitos Es difícil que se salga el agua Entonces es donde uno batalla Y ahí como miraron ya lo pudo reposicionar Entonces va a ser lo mismo Vamos a echarle el químico de nuevo a esta imagen Porque vamos a posicionarlo así con Nada más moviéndola Hasta asegurarnos que quede lo más derecho posible Ok, así es como lo aplicamos así Ok, ya nada más lo hicimos así Con la mano estuvimos reposicionando Precisamente por eso que utilizamos el líquido Ok, ya vamos a poner la segunda parte Que es el rojo, las letras Y ahora sí vamos a poder poner una cinta arriba En lugar de abajo hacia arriba Y vamos a dividirla en varias secciones Para facilitar la instalación Estamos reutilizando las cintas Que habíamos usado anteriormente Entonces es bueno guardarlas Ok, así vamos a hacer estas tres letras Primero También la instalación en seco de nuevo Y espero que no se escuche mucho el viento Porque está haciendo bastante viento Estamos tratando de invertir en equipo Ahorita tenemos unos micrófonos Pero no sé qué tan bueno vaya a ser el audio Vamos a hacer exactamente el mismo proceso De pegar la cinta encima Y dividirlo en varias secciones Ok, aquí atrás estamos finalizando Y estamos metiendo el vinil Que quede bien pegado en la parte de adentro Para que no se le meta el agua Y tuvimos que cortar en esta área Bueno amigos Hemos llegado al final del video Y como siempre Muchas gracias por su tiempo No se les olvide darnos un like Y sobre todo suscribirte a nuestro canal Para recibir más videos De cómo instalar stickers en autos Y si compartes nuestro video También te lo agradeceremos muchísimo Nos vemos para la próxima Y que tenga un excelente día Hasta luego sticker aficionados